Música Como sabrán cuando la sección de noticias rápidas es imperdible aquí en el canal Y en esta ocasión hay muy buenos chismorongos que vamos a comentar Como que por fin, gracias a Dios, el guión de Blade demuestra mejoras constantes Mejoras, como se le puede llamar, pues buenas mejoras, sí, contables de calidad Y bueno, que también Scarlet Witch, que habían dicho que no y que yo ya no vuelvo Y que la rechigada y que a mí, que no sé qué dijo la señorita Elizabeth Olsen Que se ve mejor que las gemelas Olsen, claro Es la mejor, debo decirlo, es la más guapa Y pues, dale pues, que ella dijo que no, ¿no? Que es buena actriz, para que nos hayan echado mentiras en la jeta y todos a... ¿Se la creyéramos? Dios, que sí es buena actriz, ¿no? Sí, sí es buena, debo decirlo Entonces, pues nos echó mentiras, pero no importa que nos mienta Vamos, el Hollywood Sin Ideas sigue manifestándose Manifiestate como Junior Sí, el Hollywood con su carta de trampa Y sí, el Hollywood Sin Ideas ahora nos presenta que Sony prepara un remake De una de las mejores películas de Bill Murray Si usted no la ha visto, véala y le va a cambiar la vida No por Bill Murray, sino por la historia Que se llama Groundhog Day O aquí en mi rancho se llama El Día de la Marmota O también se le conoce como Hechizo en el Tiempo Una mamada así, ¿no? O Hechizo en el... Hechizo en el Tiempo, Hechizo de Tiempo No me acuerdo, tiene muchos nombres Pero pues el nombre original es Groundhog Day Y sí, es de las mejores películas que podrá ver usted Bill Murray Debo decirlo, ¿no? Y sí, esta versión Esto es lo que vale más cerca, ¿no? Va a ser inspirada en el musical que se lanzó hace un par de años Que la verdad de Broadway ni siquiera pegó ¿No? Pero bueno Y aún no hay elenco Pero les diré que quieren a Taron Egerton Taron Egerton es una tolonga Él estudió actuación, baile, canto y la chingada Y puede hacerte todo al mismo tiempo, ¿no? Y de paso hasta te pica el huluca Entonces, pues lo quieren para este papel tan icónico de Bill Murray Yo creo que le quedaría increíble Porque es buen actor el cabrón Y canta y baila y todo Ahí estoy hasta la madre de los musicales No me gustan Y tampoco estoy de acuerdo que exista una nueva versión de esto Pero sin duda sería padre para que el nuevo público Conociera este tipo de historia Que es Die, Life, Repeat Esta película inspira eso De aquí vienen los Die, Life, Repeat Por cierto Véanla Es un película Total, al parecer Netflix tiene el plan de producir Hablando del Hollywood Sin Edad El proyecto de Comando 2 ¿Se acuerdan de la película de Comando? De Arnold Schwarzenegger La primera que es mala, cabrón Pero es de esas películas ochenteras de acción Donde no tenías que pensar Solamente veías explosiones, balazos Y Arnold mamadísimo hasta el rabo, cabrón Entonces Quiere Netflix pagar la producción del proyecto Y que sea una secuela De la original Y sí ¿Se acuerdan que la niñita que salía Era Alisa Milano? La que salía en Charm ¿Se acuerdan? Esa era la hija que Era quien interpretaba a la hija de Arnold en esa película Y quieren que regrese ella A interpretar de vuelta al personaje Y Arnold la Matrix Que se llamaba Matrix Ese se llamaba el personaje, curiosamente Entonces Sí Y la historia Desde ya quieren que sea sencilla Que vuelva a pasar lo mismo del original O sea, es como búsqueda implacable Con Arnold Schwarzenegger Ahora ya de viejo Porque pues tendrá que volver a rescatar a la hija ¿No? Eso es lo que se dice Pues miren, la original Es una joyita Es, como dije, no es la mejor Es mala Pero es buena Es buena Mala, pero es buena Entonces Pues a ver, ¿qué pasa? Pues ahora Arnold tiene contrato múltiple con Netflix Así que no dudo que la vaya a hacer ¿No? Pero cuando el actor Chris Evans Decidió borrar todas sus redes sociales Tras recibir un montón de críticas Por su último proyecto Esa cosa horrible Y luego, ¿por qué las borra? ¿No? Es que está horrible Esa madre asquerosa Donde es un fantasma ¿Cómo se llama? Ghosted Con dana de armas ¡Qué porquería, cabrón! Este mencionó Buscar una desconexión total De ya que tomara dicha decisión Evans De hecho, no es la única celebridad actual Que recuerda este método En la actualidad Debo decirlo que Ya hay varios Este Y varias estrellas Que han decidido quitar sus redes ¿No? Porque Pues me imagino que los atacan Todo el tiempo Y Y eso como que le deprime No sé, no sé O lo atacan Ah, ¿tú crees que no? Claro Ustedes creerán Que no lo atacarán Por guapo Pero sí, claro Claro que lo atacan Entonces Es que también La última película No mames Pero Pero bueno Chris Evans Suele hacer esto No es la primera vez Que pasa Pero bueno Aunque ya se había mencionado antes Al parecer Tom Cruise Pretende revivir La franquicia De Days of Thunders ¿Se acuerdan de esa película Donde él sale De conductor de carreras De carreras Que ahí conoció a Nicole Kidman Según yo Entonces Él quiere hacer una secuela Al estilo Obviamente De lo que hizo con Top Gun Porque después de Top Gun Maverick Que le fue increíblemente bien Pues esta podría irle exactamente igual ¿No? Entonces ya están haciendo el guión Y quieren filmarla en 2024 Obviamente Él quiere ser el productor de todo Para que todo el V.A. Le entre a él Pendejo no es Muy listo Entonces Este proyecto Es el que quiere hacer No sé cuándo lo va a hacer Porque está súper ocupado Pero si lo quiere hacer Y si otra vez vuelve a sonar Que quiere realizarlo Él como productor Vamos a ver si sucede ¿No? Total Al parecer Los planes de la serie Ya cancelada De Indiana Jones Porque ya está cancelada La idea era mostrar A un joven Indy Indiana Jones En sus primeras aventuras Obviamente Para eso Tendrían que poner A un joven actor Que es algo Que tampoco No le gustaba A Harrison Ford Porque él decía Que él es el único Indiana Jones ¿No? Entonces Por diversos motivos O evidentemente Obvios ¿No? Que la película Le fue de súper De la chingada Pues obviamente Ya se descartó ¿No? O sea Ya descartaron Hacer la serie Ya descartaron Todo esto Entonces No va a haber Y ahí muere Y ya está Ya dejan Indiana Jones En paz ¿No? Esta ya fue la última Y qué bueno Qué bueno Que ya se acabó Este Me da gusto Porque fue terrible Yo estaba en el cine Y luego la otra Tipo es terrible La reseña está aquí En el canal Pero bueno Desde ya El director Dennis Villeneuve Tiene plan Plan mes ¿A qué son los Plan mes Cabrón? Planes Para la tercera Entrega de Dune O Duna Lamentablemente Se necesita Que la segunda Entrega Que de hecho Ya llega Este mismo año Y que acaba De salir el tráiler Y que lo vi Y no me gustó Pero bueno Tiene que ser Un total éxito Para poder recibir Luz verde O sea Que ya valió Berta No creo Que le vaya a ir Bien A esta Segunda Película Sobre todo Por como Está el cine En la actualidad A la primera Le fue bien De panzazo Y a esta No creo Que le vaya a ir Mejor Debo ser Sincero Yo lo veo Muy difícil Veo que va a ser Muy complicado Por la situación Actual de los cines La poca popularidad De la primera entrega No ayuda Y esta se ve Exactamente Igual Cabrón O sea Esta película Tenía que haberse visto Como Se acuerdan Si vieron la película Original Se acuerdan Que hay como Una escena Donde ellos Se ven muy Futuristas Se ve con Con las ropas En color negro Muy chingones Y con un look Muy estilizado Que es una escena Muy corta Pues yo Quería llegar A ver ese punto De la película Y no que se viera Como la primera Que no se luce Ni un solo cambio ¿No? Eso es un problemón Y no creo que le guste A la gente esto Debo decir Es que la gente Espera que una secuela Sea notable Se note Que es una segunda Película Que tenga una evolución Y tú ves esta Y no ves una evolución Por lo menos A nivel visual Entonces ahí Creo que es un Súper conflicto esto Pero bueno A ver que tal Yo digo que lo ve De la chingada Pero en fin Ahora pero Ser Vanessa Kirby Se va a quedar Con el papel De Sue Stron En los cuatro Fantásticos Ya es un hecho Que le dieron A firmar En los documentos El contrato Y todo Y ahora Ella ya está dentro Ahora son el actor Joseph Queen Que se acuerdan Que Joseph Queen Es este güey Que salió en la serie De Stranger Things Que tocaba la guitarra ¿Cómo se llamaba? El que se murió Sepa Entonces ese güey Lo quieren ahora Para Johnny Strong Porque Ya había sonado él antes Y ya había hecho casting Pero lo mandaron a la chingada Y porque iba a hacer otro proyecto Y creo que ya no lo hizo No sé qué pedo Y ahora Habían puesto al otro güey Pero el otro güey Pidió un chingo de dinero Y un montón de cosas Entonces dijeron A ver reglásate con este cabrón Que este güey Es talentoso Es popular y todo Pues busca ese cabrón Entonces ahora están Que va a ser ese güey Pero bueno Ella ya es un hecho Ni Vanessa Kirby Va a ser Missou Storm Creo que está bien Fue la que más quería hacer el papel Eso es lo importante Que quiera ser el personaje No que esté a huevo Lo hago porque me van a pagar Es muy diferente ¿No? A querer hacerlo con ganas A que lo hagas a huevo Cabrón Sí, eso es muy diferente Pero bueno Se dice que el nuevo guión de Blade Es el mejor hasta este momento Pues incluye un balance Entre acción Y origen del personaje Muy apegado a los cómics Ahora sí que se nota Que el que llegó El guionista de True Detective Llegó a agregarle cosas Que le hacían falta Además tiene un buen giro De la trama El cual no se los puedo contar todavía Y ciertos elementos De Detective Que bueno Si viene de True Detective No me sorprende Que le hayan agregado esto Y que qué bueno Porque era planísimo el guión Era más plano Que las Que las Nylon No sé quién Entonces Ahora ya solo falta Que se filme Y eso Pues no va a ser pronto De hecho este güey Estaba encabronadísimo Porque Pues el retraso Pues no mames Cuántas veces han retrasado El proyecto Y ya le explicaron No sé No que señores Que así es esto Así se mueven las cosas Y la chingada Y no es la única cosa Que se retrasó Pues retrasamos todo señor No nomás es su película Además Esta reculera Y ahora la están arreglando Ya está quedando bonita Y eso sí Creo que es preferible Que tarde Y quede bien perra A que Pues la hagan rápido Y esté toda culera Como la que querían hacer De la hija de Blade Qué mamada Gracias a Dios Eso no se va a hacer Gracias Debería estar agradecido Este güey Pero bueno Al parecer La Wanda Cuando digo la Wanda Me recuerda al personaje De mi pobre diablillo 2 La han visto Y hay una Hay una tipa Que se quiere casar con el papá Y se llama la Wanda Y de repente También se viste de rojo Y todo Como Scarlett Witch Curiosamente Bueno Total La Wanda que veremos En la serie de Agatha Coming of Chaos Será La del universo 616 Pero espérense Aquí hay algo raro Porque Todavía 616 Lo que pasa es que Wanda sale en Deadpool Spoiler Bueno Lo van a saber ahorita En el próximo video En Deadpool 3 sale Wanda Pero la 616 Según yo Es la del universo Enseño actual Si sale Coming of Chaos Sale antes de Deadpool 3 O después de Deadpool 3 Yo creo que debe ser Después de Deadpool 3 No antes Entonces Quiere decir que aquí está mal Esta Wanda Que sale en Covenant of Chaos No es la 616 Sino es la 838 Porque la 616 Ya se murió Aquí está mal Esto Yo digo que está mal Se van a enterar más En el próximo video Donde voy a hablar de Deadpool Pero aquí dice que es la 616 Porque la que Del MCU Murió en En los acontecimientos De Doctor Strange 2 Pero realmente no La que murió fue la del 616 Entonces la que aparece En Deadpool 3 Es la 838 Yo digo que es la misma Yo digo que al final Va a ser la misma Wanda De 838 Que aparezca en En Covenant of Chaos ¿No? ¿Por qué? Es que es un desmadre De explicación Que se los tengo que contar En Deadpool En el próximo video Donde voy a hablar De la trama de Deadpool Porque ahí regresa Scarlet Witch No que no se había dicho Que no iba a regresar nunca Así es Va a regresar Y en forma de fichas Y en forma de todo Sí Hablando de La actriz Elizabeth Olsen Que se ve piruetísima Y se ve mejor Que las Camila Solsen Había fingido Que no regresaría Pronto a interpretar A su personaje de Wanda Es decir Scarlet Witch Pero eso realmente No es cierto Como ya les dije Pues como se van a grabar Pronto escenas Que se usarán tanto En Agatha Common of Chaos Así como en Deadpool 3 Creo que lo de Deadpool 3 Aún no lo graba Apenas va a grabarlo Y lo de Agatha tampoco Entonces yo creo que van a aprovechar Que se van a grabar Al mismo tiempo las cosas Y van a usar todo Para lo mismo Me imagino No estoy seguro Pero si ya regresa Y en forma múltiple Y dirán ¿Por qué chingados Regresan tantas cosas? ¿Por qué la necesitan tanto? Pues ahí les va La están poniendo Porque vende súper bien Se vende todo lo que sale de ella Se vende Como pan caliente Todo O sea Vende muy bien O sea Vende a nivel De un O sea De un Hulk ¿Entiendes? O sea No quizás No de una No de un Spiderman Pero si como un Hulk O hasta un Iron Man En la actualidad Entonces vende mucho Entonces si la podemos Meter en todo Hay que meterla en todo Porque nos va a dar dinero De la venta De los productos Si Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agrada que Wanda Regrese en tantos proyectos? Pues yo no tengo problema A mí sí me gusta el personaje Aunque de repente Yo siento que la vi hace muy poquito Porque la vi en Doctor Strange 2 ¿No? Siento que es muy pronto Pero pues realmente No va a ser tan tan pronto Porque esto va a ser Hasta el siguiente año Entonces está bien ¿Creen que al final Resulte bien Blade? Ojalá Cruzo los dedos Para que Blade no quede de la chingada Y quede bien Porque los últimos proyectos Y los que incluso Se están grabando ahorita Desde el MCU No creas que pintan Sobre todo muy muy bien No creas Yo ya leí varios guiones Y Ay hijo de la chingada Y bueno En el próximo video Les voy a contar el guión De Deadpool Y bueno Ya después hablamos del guión De Blade el nuevo Que está mejor ¿No? Debo decirlo ¡Verdad! Presente Barrage ¡Verdad!